Bueno, anoche cuando le comentaba a Roberto que hoy va a venir hasta Mercedes y quién era nuestro candidato aquí, primero expresamente me pidió el cariño, el apoyo y la gran satisfacción que siente cuando a lo largo del país encontramos gente comprometida con una manera de ver diferente la vida pública, el futuro de nuestro país, las posibilidades y eligen salirse de la comodidad, bueno, mirar la encuesta y ver para qué lado hay que ir y toman el desafío de acompañar el rumbo nuevo, así que Pacha te manda un cariño, muy gracias doctor, además él es muy afecto a todo lo que tiene que ver con el campo y bueno, le hubiera gustado un montón acompañarte, también me lo dijo, quiere mucho a esta ciudad, la tiene no sé por qué, extraña razón muy localizada acerca de sus afectos. ¿Por qué somos consenso federal y por qué estamos compitiendo aún cuando desde el relato de los intereses del país, de los intereses de diferente orden, que después les pasaría explicar? Seguimos acá firmes llevando nuestra propuesta. Primero porque tenemos una visión totalmente diferente de lo que debe ser la economía del país y el país en sí. Y voy a tomar el ejemplo de la propuesta que hace nuestro candidato aquí en Mercedes para plantearles desde el punto de vista profundo lo que significa que haya dirigentes políticos que estén pensando en las cosas como las que está pensando Pacha. Argentina tiene un drama muy grande, ya ni siquiera la provincia de Buenos Aires y Mercedes, pero fíjense en lo importante que es sostener un pensamiento estratégico para nuestro país. Este drama tiene que ver con que no se generan oportunidades donde la gente vive, donde la gente nace. No se generan ni oportunidades económicas o por ahí cuando algún empresario o algún emprendedor arriesgadamente toma la idea de ir a ese lugar donde está viviendo la gente, se encuentra que o no tiene servicios o no tiene el personal calificado o no tiene algo le falta. Entonces somos un país que se ha generado y se ha pensado de manera macrocefálica. Los argentinos que viven más en el interior más profundo, porque ese es el interior de nuestra provincia de Buenos Aires, esto es lo que nosotros llamamos la primera chica, es la primera que es más campo que ciudad. Pero si ustedes miran nuestro país íntegramente, tenemos zonas extremadamente ricas materias primas y que están totalmente desoladas y tenemos ese cinturón del conurbano que cada vez está peor, que cada vez está como una bomba de tiempo marcándonos que la dirigencia política no tiene la capacidad de resolverle a cada uno de los argentinos las cuestiones esenciales en los lugares donde vive. Y dentro de esto, que es una enorme desproligidad y que es estratégico y que se necesita corregir y que necesita el compromiso de la dirigencia política por muchos años. Porque gobierne quien gobierne, debería haber directrices en torno a determinados temas que se tienen que respetar y que se tienen que seguir cumpliendo. Para no andar a los barquinazos, digo, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasa con los barquinazos. Los que quedan afuera del carro siempre son los mismos. Los trabajadores, los que menos oportunidades tienen, los que no tienen una carrera, etcétera.